Citar, dado que este escrito no reúne las características suficientes para ser considerado como tal, como una justificativa, es citar al señor Rolando Alvarengar Guetta para el siguiente viernes, que sería viernes primero de octubre, a las nueve y treinta de la mañana, y si me escucha el señor Rolando Alvarengar, si ese día él no viene, y esta es la propuesta que quiero tirar a votación, si ese día no viene y no asiste sin una justificativa, lo vamos a hacer venir por apremio. Los que estén de acuerdo en la propuesta, por favor alzar su mano. Si me cuenta, por favor. Son tres, cuatro, cinco, seis. Aprobado entonces. Por favor, tomar nota. La otra persona que tenía que estar presente aquí es el señor Rolando Alvarengar, quien mandó un escrito, se lo dirigió, me voy a permitir leerlo, quizás porque no toda la gente estuvo atenta a la comisión, dice San Salvador, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, señores Comisión Especial Asamblea Legislativa. Recibí citación para comparecer a dicha comisión para el día veinticuatro de los corrientes, por lo que es oportuno informarles que lamentablemente no me será posible asistir por tener la urgente necesidad de realizar gestiones personales fuera del país que me impiden asistir justamente la fecha señalada, razón por la cual al retomar estaré a la disposición de dicha comisión, sin más sobre el particular, atentamente y firma supuestamente Rolando Alvarenga Argueta. El problema es que el señor Rolando Alvarenga debería saber que este escrito, además de que no justifica el por qué no viene, manda una firma que ni siquiera tiene la legalización respectiva. ¿Qué significa eso? Que es un documento no probatorio, en principio, que él lo firmó. Por otro lado, él está alegando, no se entiende en el escrito, si ya se encuentra fuera del país, o va a salir fuera del país, si ya se encuentra fuera del país y salió antes de esta fecha, entonces el documento constituye falsedad material posiblemente. ¿Por qué? Porque dice San Salvador y si no está en San Salvador y la firma es de él, entonces el documento es constitutivo de falsedad material. Está mintiendo porque está diciendo que se encuentra en San Salvador al momento de la firma y podría ser que no, eso nos lo va a arrojar el movimiento migratorio. Entonces, como ustedes ven, todos estos exfuncionarios están huyendo, están dándole la espalda al pueblo salvadoreño y no quieren hacerse cargo de sus responsabilidades. Como decía nuestro presidente, el que nada debe, nada teme, deberían de encarar primeramente al pueblo salvadoreño y a la justicia salvadoreña, y si ellos pretenden y creen tener la razón o la legalidad, entonces demostrarlo, como lo demuestra cualquier persona dentro de cualquier procedimiento, ya sea administrativo o judicial. El citatorio, además de ser una parte importante de la investigación de esta comisión, también tiene que ver con que el pueblo salvadoreño conozca la verdad, pero además de eso, es una oportunidad para estos exfuncionarios de poder demostrar su no culpabilidad, de poder demostrar que han sido respetuosos de las leyes, pero en lugar de eso, asumen, y el escrito no dice por qué, porque debería de justificarlo, en caso sea firmado por él, haya sido firmado por él, no dice realmente la razón de la importancia. Y yo me pregunto, ¿qué será más importante que darle la cara a la justicia salvadoreña? ¿Qué? Demostrarle al pueblo salvadoreño que lo que se ha hecho ha sido legal. Eso debería ser importantísimo. Habría que ver también, fíjense ustedes, cuándo compró el boleto aéreo, porque la notificación se hizo el día miércoles. Entonces, habría que ver cuándo compró el boleto aéreo, porque si salió, por ejemplo, el día de ahora o salió el día de ayer, él está demostrando precisamente lo que vengo diciendo anteriormente. Entonces, es importante tomar el análisis de cada elemento para generar una postura conforme a esta comisión. Ya tomamos por votación y aprobamos precisamente citarlo, óigase bien, para la otra semana, para el viernes a las nueve y media de la mañana. Si él no asiste nuevamente, ya lo votamos, se le va a hacer venir por apremio en caso no lo justifique adecuadamente. Ese es el punto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.